No, 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 ya llevamos que como dos meses, tres meses prácticamente, conociéndonos, echándonos el desmadre, cargándole bullying a Rulo. Bueno, no, el bullying a Rulo fue como desde hace un mes que les empecé a hablar bien, más o menos. Eh, más o menos, es que el bullying que es lo que nos unió. Sí, el bullying a Rulo fue lo que nos unió. Pero que no nos oiga. No, Héctor, te felicito mucho, me agradó mucho el programa, ya ves que me habías invitado anteriormente a escucharlo, pero pues no, por ahí que seguía razón no pudimos. Pero pues la verdad sí, es entretenido, los temas son bastante diversos y muy buenos. Yo la verdad en el sentido de lo que es la comunidad homosexual, yo soy heterosexual, pero siempre estoy a favor de que pues todos tienen la libertad de hacer lo que ellos gusten, nada tiene por qué juzgarlos. Vamos a hacer uno contigo, Chayito. Uy, tú crees que aquí está la maldad de encarnar. Sí, sí, claro, claro. Felicidades Héctor, adelante, yo creo que voy a estar escuchando el programa ya más cada domingo. Y pues sí, si un día me quieres invitar, con gusto voy a estar aquí. Ah, es que el jueves tenemos, qué pedo. Recuerden, chavos, que toda la semana tenemos una gama enorme de programas, desde empezando el lunes con... Antes que nada, buenas tardes, los lunes con Jorge, ya lo tenemos, ¿no? Sí, es, ahora es los lunes. Luego tenemos a Manuel Sirigo, con Namaste, y a Carlos, con Sociedades Diversas. Luego tenemos el martes a Marky, con Vintage. Y a Paradigmas. Paradigmas, ellos... Métense a la página de Play Radio, el chiste es que somos un montón, porque tenemos a Jimena, tenemos a David, tenemos a... Este niño nuevo. Alberto Marín, Alberto Marín. No, 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 aquí, Edicardito, él está con nosotros el domingo. El domingo es el más cotiza. Oye, tenemos más programas. Todo el día tenemos programas, qué bárbaros, ¿eh? Eso, estar escuchando a estos locos por internet todo el santo día. No tenemos nada mejor que hacer de plano, no tenemos vida social. Pero bueno, métanse a la página, busquen los programas, déganlenos un like, compartan. Y sí, chavos, si quieren estar aquí, con todo gusto, pónganse en contacto con nosotros y podamos organizar algo. Cuero, patas, de conejo, la verdad es que independientemente a una conferencia, a una forma de vida, a una forma de pensar, lo único importante es todo lo que tú quieras hacer de esta vida, hazlo de la mejor manera. No importa si para el de al lado es bien visto o mal visto, lo único que debes tener claro es no vas a tener que nadie, no vas a tener que tomar. Pero mientras tú hagas lo que quieras hacer, vas a sentirte bien como tú. Ah, ok. Gracias. Bueno, pues felicidades por tu año, tu primer aniversario, vamos por otro más. Ay, tengo un año cumplido. Algo que, en lo personal, que tengo que imaginar que eres de las personas más amables que estén todo perro, o sea, eres de su profesor, eso es lo que te lo aprecio. O sea, eres una de las personas más amables que realmente te impreve y junto a David, que pues también, pues, se compromete mucho. Es una imagen que yo tengo mucho de hecho, o sea, me da mucho gusto que lleves también este programa y pues, que cumpla su primer aniversario. Ah, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que próximamente festejamos el tuyo, ¿por qué no? Pues va, pues ya. Un año, un año. Un año, estaría bueno, ¿eh? Ya, en el domingo, ya no voy a ir a mi culto cristiano por transmitir, pero pues ahí me... Uy, espérame. Este, ups. Fíjate que, no sé qué me hablas, ¿eh? No, él iba a la casita. El templo se llama así, la casita. ¿No se llama la puri? No cuenta como... No, ya la cerraron. Ya te... También está la sacristía. Ah, no, también ya lo cerraron, el edificio se iba a caer por el temblor. Que siga abierto. Por la sacrist... Pues, yo tengo un video... De los locutores de Pride Radio haciendo desgarriate en la sacristía. Nos llevó Roger... Nos llevó... Nos llevó Roger a ese antro. Un antro... A mí me gustó el concepto, estaba muy raro. Estrafalario. Pero muy, como decir, que era o... Raro. Así como muy friki del horror o algo por el estilo. Ajá. Y bueno. A ver mamá, pues... Bueno, yo te voy a felicitar porque he visto como a partir del primer programa, te pusiste a investigar, te pusiste a leer, buscaste en internet. Precisamente para poder dar el mensaje que tú querías que era... Desde cuándo existe la homosexualidad. Que eso se viene años y años y años y años porque Sócrates, Platón, todos ellos eran mecenas de chicos que ellos los guiaban. Tanto en las artes marcianas, las artes marcianas, el amor, la sexualidad y todo eso. Bueno, entonces, este... Eso es de toda la vida. Muchos de nosotros, cuando salían de clóset nuestros hijos, fue la oportunidad de ir a Letra S. Y aunque algunos padres aceptaban a sus hijos, de todos modos ellos se sentían culpables de que fueran así. A mí me tocó que cuando Héctor me dijo que era gay, venía de recoger a uno de sus compañeros. No fue el mejor momento, déjémoslo así. No, que le habían pegado a uno de sus compañeros, pero le había pegado a su abuelo, pero le pegó de tal manera que lo mandó al hospital. Esa vez, él estaba llorando por lo que le había pasado a este chico. Y esa vez le dije, ¿y tú qué eres? Y para todos los que quieren saber, pues se lo solté así, directo a mi mamá. Pero en ese momento, iba entrando mi hermana a la habitación. Te está viendo yo a ella. Realmente, este... Silvia, su hermana, entró en shock porque... Son muy unidos, Silvia y Héctor. Y ella nunca esperó que eso pasara. Sin embargo, este Héctor se me quedó mirando para ver mi reacción. Y yo le dije... ¿Estás seguro? Me platicó de letra S y a partir de esa vez, asistí a letra S. Pero yo veía como los padres no aceptaban completamente la sexualidad de sus hijos. Como que algunos se sentían culpables. Y yo no, yo decía... Dios no se equivoca. Si él es así, es porque Dios también lo quiso. Dios no le dice a uno, vas a ser heterosexual, vas a ser homosexual, vas a ser lesbiana. Ya está dicho, qué cosa vas a ser. El chiste está en aceptarlo. En aceptar a uno mismo y aceptar a los padres que eso es lo que pasa. A través del tiempo hemos comprobado y se ha estudiado y se ha visto que realmente las personas no eligen ser como son, sino que así nacen. Y si así nacen, Dios no se equivoca. Entonces, pues que hay que aceptarlo. Muchísimas gracias, mamá. Ya me hizo llorar. Un saludo a Evelyn. Evelyn, Aurorita, te extraño. Ya no tengo con quién bulear a Rulo de las mujeres del otro lado. Y si estás con el Monroy, un saludo a Evelyn. Muchas gracias por las felicitaciones. Y bueno, chavos, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo a Mario que ya me comentó que llegó corriendo a su casa para escuchar el final del programa en vivo por primera vez. Agradezco a todos los que se han tomado el tiempo de seguir a este loco, en realidad. Porque eso de escuchar durante una hora y media o dos horas, a veces que ha durado el programa. Nada más porque el tema ha estado muy bueno, ha dado para eso. Pues no cualquiera, ¿no? Agradezco a la gente que nos escucha, no solamente aquí en México, porque nos escuchan en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, Perú, creo que hasta en Canadá. Y uno que otro país perdido por ahí en Europa, que agradecemos mucho que nos escuchen. Y pues antes de agradecerle a alguien más, le agradezco a mi ángel que me cuida. Y que está en el cielo, al gordo. Me hubiera encantado tenerte aquí. Pero bueno. Chavos. Pues ya, con esto terminamos el programa. Me voy a terminar con, este... Este, voy a terminar con una de mis canciones favoritas. Este es Affirmation de Savage Garden. Esta canción es la canción que es mi vida. La forma en como yo veo el pasado, el presente, el futuro, en todo momento. Hablando de canciones, fui yo el único que no habló de su canción. Entonces, aquí está mi canción para cerrar. Los veo la próxima semana con el primer programa de la segunda temporada, se podría decir. Que, para fines tácticos, chavos, las voy a fallar. Sí va a ser grabado. Porque, este domingo, tenemos la comida de pre-radio. Entonces, no le puedo fallar a mis compañeros. Al gran equipo que, durante un año está conmigo. Me toca llevar la cochinita. Háganme el favor. Háganme el favor. Ahorita. Ahorita. Híjoles. Qué bárbaros aquí. Y entonces, bueno. A todos y cada uno, les agradezco por habernos escuchado en este primer aniversario. Esperemos seguirlos teniendo en contacto. Compártanos. Regálenos un like. Saben que este programa se hace con mucho cariño para todos ustedes. Y no me queda más que decirles la próxima semana. Vamos a estar hablando de películas. Porque nos toca hablar de películas. De temática gay. Y no solamente de temática. Vamos a hablar de todo lo que hay. Ahorita con el boom que hay de películas. Principalmente para los que me conocen. Saben que soy un fanático de los cómics. Y pues esta semana se aventó el tráiler de Avengers Infinity War. Una de las caricaturas. Bueno, una de las películas que más he esperado en mi vida. Después de 10 años ha llegado ya este tráiler. Y que estaremos hablando más a fondo de todo este tipo de películas en la próxima programa. Yo lo dejo. No sin antes decirles y recordarles que... Chavos, el pasado se queda atrás. El futuro siempre va a estar adelante. Pero nunca llega. Lo único que queda es el presente. Es lo que viven. Es el momento. Es el ahora. Vívanlo. No tengan miedo de hacerlo. Lo peor que puede pasar es que se equivoquen. Y de los errores se aprende más que de las victorias. ¿Muy bien? Uy, me van a hacer llorar. Yo los dejo, chavos. Soy su servidor, Ángel Héctor. Los veo la próxima semana. Bye, bye. Bye. Ya está llorando, ¿no? No, 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 no. No, 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 no.